Y atención porque ahora van a salir los más locos, los más marchosos, los más zumbados, los más, los más, los maníacos insaciable. Nena, ya no se lleva al estar flaca, sino más bien tirando a vaca, y triunfa la madona que está jamona. Y es que nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo, y es que no me capricha, tampoco cachicha, porque yo quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza. Nena, quiero una novia pechugona, que cuando la abraze no la barte, más vale que sobre, y no que falte. Nena, si quieres que te meta mano, ves que te vea un cirujano, esto se soluciona con silicona. Y es que nena, quiero unos pechos oculentos, para atacar sin miramientos, perderme en tu escote y pegarme el lote, porque yo... Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona, que cuando la abraze no la barte, más vale que sobre, que no que falte. Y solo así, baby, tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby, te vas a enterar. Nena, va, va, nena, va, va, nena, va, va. Nena, va, que tu pechuga me haga sombra, y que rebose por la alfombra, un par de toneladas desparramadas. Nena, si es que nena, será un placer extraordinario, hacer el salto del armario, quiero tirarme en plancha y que sobrecancha, porque yo... Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona, que cuando la abraze no la barte, más vale que sobre, que no que comparte. Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona, churi, 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 churi de un pae pae. Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona, churi, 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 Gracias.